Hoy aprenderemos el verbo tener y antes de empezar a desarrollar el tema vamos a hacer una pequeña introducción y a su vez dar a conocer la diferencia entre el verbo que también se utiliza en el inglés en el inglés para referirnos a posesión vamos a encontrar que algunos utilizan y otros utilizan entonces hay una confusión al momento de utilizar uno o el otro cuando usar have got o cuando usar have antes de explicar las diferencias recordar que ambos significan lo mismo tener o poseer vamos a poner un ejemplo si yo quiero decir tengo un coche con la forma have got puedo hacerlo de la siguiente manera I have got a car ahora usando la otra forma sería I have a car entonces cuál es la diferencia entre have y have got ya que ambos significan tener bien algunas de las diferencias son que have got solo se puede utilizar en presente simple y recordemos que hay otros tipos verbales el pasado o el futuro y para los cuales únicamente podemos usar have entonces hasta aquí ya vamos viendo que have got solamente lo podemos utilizar en el presente simple ahora have got es más usada en el inglés británico mientras que ha es la forma que se usa normalmente en el inglés americano si bien have got únicamente cuenta con el significado tener el verbo ha si dispone de otros significados como por ejemplo tomar comer y otra diferencia entre ambos se encuentra en la forma en que construimos las frases interrogativas por ejemplo al utilizar la forma ha tendría que utilizar una auxiliar do o does para hacer la pregunta pero con la forma have got primero tendría que ir luego el sujeto luego got y el predicado y por último hay que tener un especial cuidado con su uso en la forma negativa por ejemplo para escribir una oración con hernia tendríamos que añadir entre have y got la partícula not pero si usáramos la otra forma ha y quisiéramos escribir una oración negativa tendríamos que hacer uso de una auxiliar 27 . do o ya es dependiendo del sujeto luego la partícula negativa y el verbo y finalmente el predicado como vemos ha y con el verbo ha es necesario usar el verbo auxiliar seguido de la partícula negativa Not Hasta ahí las diferencias entre estos dos verbos Que al final significan lo mismo En esta lección vamos a trabajar la forma Have God Y la vamos a ver en oraciones afirmativas Y oraciones negativas Y antes de conocer la gramática de este verbo Vamos a conocer algunas palabras Que posteriormente los vamos a ir utilizando Juntamente con el verbo Have God En oraciones afirmativas y negativas Number one, listen and repeat Lunchbox Sandwich Drinks Apple Banana Biscuit Sandwich Apple Biscuit Lunchbox Lunchbox Drinks Ahora conozcamos el significado de cada una de estas palabras Lunchbox Caja de almuerzo O una lonchera Luego Sandwich Es un emparedado Drinks Bebidas Bebidas Está en plural Apple Una manzana Banana Látano Biscuit Galleta Una vez más recordemos Lunchbox Lunchera Sandwich Emparedado Drinks Bebidas 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 Apple Manzana Banana Plátano Biscuit Galleta No olvidemos el significado y la pronunciación de estas palabras porque los vamos a ir utilizando en los ejercicios más adelante Bien, llegó la hora de hacer una introducción a este verbo have got a través de una historia Vamos a ver y escuchar la historia que tenemos para hoy It's lunch time Get your lunch boxes Oh no I haven't got my lunch box I've got two sandwiches and two drinks Here you are Thank you, Tim I've got an apple And I've got a banana Cheese one Thanks The apple, please Look Now I've got ten sandwiches and six drinks Please share my lunch It's lunch time Get your lunch boxes La maestra les manda a conseguir sus loncheras, ¿no? A los estudiantes Y aquí una niña se ha olvidado aparentemente y ella dice Oh no, I haven't got my lunch box No tengo mi lonchera Aquí podemos ver cómo utilizar el verbo have got de manera negativa La partícula negativa not se adhiere al verbo have Veamos otro escenario donde se utiliza el verbo have got, pero esta vez de manera afirmativa Bien, aquí hay un niño con el corazón de la madre Teresa de Calcuta Y utiliza el verbo have got Solo que aquí estamos viendo la forma corta La H y la A desaparecieron Únicamente está la V y la E La pronunciación es I Siempre para pronunciar la V en inglés Es como si con los dientes superiores mordiéramos nuestros labios inferiores I got two sandwiches Bien, podemos ver entonces la diferencia entre una versión afirmativa con have got Y una versión negativa con have got La partícula negativa se pone entre have y got Más abajo podemos ver a otra niña que también decide compartir I got an apple and I got a banana Choose one Tengo una manzana y tengo un plátano Escoge uno Thanks, the apple please Y ella escoge la manzana Bien, aquí podemos ver dos veces que se utiliza el verbo have got para indicar posesión Tengo una manzana Tengo una manzana I got El verbo have got ha hecho una contracción con el pronombre I Más abajo también podemos ver I got El verbo have got también se ha contraído al pronombre I Bien, y ya para finalizar Look, now I got ten sandwiches and sex drinks Please share my lunch Miren, ahora tengo diez emparedados y seis bebidas Una vez más, aquí podemos ver el uso del verbo have got en una oración afirmativa Y como vemos, el uso no es tan complicado Para negar, únicamente entre have y got añadimos not Y para utilizarlo en una oración afirmativa Vamos a contraer al pronombre o sujeto Bien, ahora detengámonos un poco a explicar la gramática de este verbo have got Y ya lo vimos en una oración afirmativa I got two sandwiches Yo tengo, o simplemente decir Tengo dos emparedados Ahora, para decir no tengo Simplemente decimos haven't got Por lo tanto, en una oración quedaría I haven't got my lunchbox No tengo mi lonchera Bien, por este otro lado Estamos viendo Un artículo indefinido ¿Ok? Estamos usando este artículo, esta forma and Porque La siguiente palabra Está comenzando con una vocal Si comenzara con una consonante Usaríamos el otro artículo indefinido Que sería únicamente la letra a I've got an apple Tengo una manzana También mencionar Que el artículo indefinido Tanto si es la forma a O la forma and Significan Un o una Cuando utilizo un O cuando utilizo una Pues va a depender del sustantivo Más abajo Podemos ver Que I've got Que lo hemos ido viendo Tanto en la historia de arriba Y también por acá Es la contracción De I have got Podemos utilizar I have got En las oraciones Por supuesto Pero como ya Venimos mencionando En el inglés Se utiliza bastante Las contracciones Pero cuando queremos Hacer énfasis en algo Pues vamos a utilizar La forma completa Y cuando escribamos también Un correo De forma formal a alguien Utilicemos la forma completa Más abajo podemos ver Que la partícula Not Se adhiere O contrae Al verbo Have Haven't Y la pronunciación Quedaría Haven't got O lo mismo Que decir Have not Got Ahora ya sabemos Que I got Y haven't got Son la contracción De estos Bien No hay más que decir No vamos a trabajar La parte interrogativa Únicamente Vamos a trabajar Oraciones afirmativas Y negativas Mencionar también Que para terceras personas La forma ya no sería Have Sino sería Has H A S O en su forma negativa Has not Got Y cuando contraemos Al pronombre Pues simplemente sería Por ejemplo Is got She's got O It's got Podemos llegar a confundir Con el verbo To be Pero esta palabra Got Nos ayudaría A identificar rápidamente Que se trata Del verbo Tener Bien En esta ocasión Únicamente Vamos a trabajar Con esta forma Have got Vamos a ver Un ejercicio Como se utiliza Aquí tenemos Un reto White Y vamos a escribir De manera afirmativa I got Que significa Yo tengo O de manera negativa I haven't got Yo no tengo Vamos a guiarnos Por estas imágenes Para completar Una de estas dos alternativas Por ejemplo Por ejemplo En la primera Él desea buscar Una bebida Y al abrir su lonchera No encuentra Una bebida Entonces Vamos a colocar No tengo I haven't got A drink No tengo Una bebida Veamos con la siguiente imagen La niña está feliz Y está cargando Y está cargando su Lonchera ¿No? Aquí La oración termina Una lonchera Bien La niña ¿Tiene o no tiene una lonchera? Tiene una lonchera Entonces aquí vamos a colocar I've got A lunchbox I've got A lunchbox Muy importante Escribir El pronombre I En mayúscula Respetemos siempre Esa regla Para evitar Suicidio gramatical Bien Vamos con la siguiente Tenemos aquí Que la niña Está buscando Un emparedado Un sándwich Y su lonchera Se encuentra Vacía Entonces La niña ¿Tiene o no tiene Un sándwich En su lonchera? No tiene Entonces Vamos a colocar aquí La forma I haven't got I Haven't Got Bien Una vez más También El pronombre I Tiene que estar En mayúscula Recordemos eso I haven't got A sandwich No tengo Un emparedado Bien Vamos con la siguiente Imagen Vemos aquí Al niño Que está contento Y en su lonchera Solamente Encuentra un Plátano Y la oración Termina pues también Ahí En plátano Bien Entonces vamos a colocar aquí Lo que falta I've got Tengo Un Plátano Bien Vamos con la siguiente Está agarrando Bebidas Two drinks Entonces Ella tiene Dos Bebidas Bien Vamos a escribir Por acá I've got Two drinks Yo tengo Dos Bebidas Y finalmente Él ¿Qué es lo que está buscando? Una manzana Y dentro de lo que lleva en su mano Pues no hay Una manzana Entonces vamos a completar con I haven't got Yo no tengo Una manzana Y como vemos el artículo indefinido And Comienza cuando la siguiente palabra inicia con una vocal O sonido de vocal Y Aquí tenemos El otro artículo indefinido A Por acá lo vemos también Y en la mayoría de oraciones está Pues de esa forma A Porque la siguiente palabra Comenzaba Con Una Consonante Bien Vamos a continuar con nuestro aprendizaje de palabras nuevas Todo esto con el fin de utilizarlo en la parte de Skills Time Tenemos aquí algunas frutas que seguramente nosotros los consumimos en nuestro día a día Bien Ahora entonces vamos a conocer sus nombres en inglés Y también vamos a aprender a pronunciarlos Number one Listen and repeat Tomato Pear Grapes Pineapple Cherries Cherries Pear Tomato Pineapple Grapes Bien Ahora Vamos a traducir cada uno de ellos Por acá tenemos Tomato En inglés americano decimos tomato Y al estilo británico diríamos tomato Que sería tomate Luego viene Pear Es una pera Grapes Uvas Pineapple Piña Y finalmente Cherries Cerezas Recordemos estas palabras y las que aprendimos en el principio Porque las vamos a utilizar en la sección de Skills Time Y como no En la parte del Workbook Y ahora vamos a aprender una canción donde hagamos uso del verbo have got Y también de las palabras que aprendimos Everybody listen and sing Open my lunch box What can you see? I've got a sandwich you can share with me I've got a sandwich you can share with me I've got a pear And I've got some grapes And I'm happy to share and I'm happy to share Open my lunch box What can you see? I've got a sandwich you can share with me I've got a tomato I've got a pear And I've got some grapes And I'm happy to share Muy bien Y ya para finalizar con esta lección Vamos a aprender un poquito de fónica Y para hoy vamos a aprender un nuevo sonido Conformados por la letra C, I, H En el inglés sería C, H Bien, estas dos letras conforman un sonido Que los vamos a utilizar en algunas palabras Como por ejemplo en estos objetos de acá Vamos a escuchar Y en el lugar que nos encontremos Tratemos de repetir juntamente con el audio La primera palabra Comienza con el sonido de ch Y vemos aquí una silla Bien, la siguiente palabra Teeacher Tiene ese sonido de ch Algunos estudiantes en vez de decir el sonido de ch Dicen el sonido de ch Teeacher Y se confunden, ¿no? En vez de decir profesor o profesora Están diciendo camiseta Teeacher Tenemos que pronunciar la palabra profesor Con el sonido ch Teeacher Luego tenemos aquí un Pollo, polluelo Check También comienza con ese sonido de ch Check Ahora vamos a escuchar una canción Para poder interiorizar en nosotros Este sonido ch Number 2 Listen and chant My name's Charlie This is my teacher She's on a chair She's got a little chick Chirp, chirp, chirp Says the chick Chirp, chirp, chirp Says the chick My teacher My teacher is on a chair She's got a little chick Okay, my name's Charlie This is my teacher Practiquemos la canción en el lugar donde estemos Y finalmente terminamos con este pequeño ejercicio Donde vamos a encerrar el sonido correcto Para cada uno de estos animales y objetos Por este lado tenemos una silla El sonido correcto sería Chair Por acá tenemos Un chuyo O en algunos lugares también les dicen Una gorra Y el sonido Adecuado para este objeto sería Heart Llegamos a este punto de la lección Llamado tiempo de habilidades En donde vamos a poner a prueba Todo lo que hemos aprendido en esta lección Para comenzar Vamos a tener que leer y traducir Estos diálogos Que posteriormente nos van a servir Para poder responder algunas preguntas Más abajo Comencemos con el primer niño In my lunchbox I got a cheese sandwich And a banana En mi lonchera Tengo Un emparedado de queso Y Un plátano ¿Ok? Vamos hasta ahí I've got an orange Tengo Una naranja Ahora Veamos que dice De manera negativa I haven't got a biscuit No tengo una galleta I haven't got a drink No tengo una bebida hoy Muy bien Vamos con el segundo diálogo In my lunchbox In my lunchbox I've got a cheese and tomato sandwich En mi lonchera Tengo Tengo Un sandwich De queso y tomate I haven't got a banana I haven't got a banana No tengo un plátano But I've got an apple Pero tengo Una manzana I've got a drink today Tengo una bebida hoy Muy bien Ahora vamos con esta última niña I've got a pear I've got a pear Tengo una pira And a biscuit Y una galletas En my lunchbox En mi lonchera I've got two sandwiches Tengo dos emparedados They're egg Son de huevo ¿No? Los emparedados son de huevo My drink is water Mi bebida es agua I haven't got an apple today No tengo una manzana hoy Muy bien Ahora ya sabemos Qué cosas llevan en sus loncheras Cada uno de estos niños Y también ellos mencionan Qué cosas no llevan en sus loncheras Ahora vamos a proceder a responder Write A, B, or C Cada una de estas letras Corresponde a una de estas loncheras Por lo tanto Comenzamos por acá Lunchbox is A Su lonchera es la A Vamos a corroborar Podemos ver que ella Menciona que tiene Un emparedado De queso y tomate Luego ella dice Que tiene una manzana Por acá Y por acá También finaliza Que tiene una bebida ¿Ok? Esto de acá Es aquello que no tiene Muy bien Exacto Acabamos de corroborar Que ella Tiene la lonchera A Lo mismo tenemos que hacer ahora Para estos dos niños Cuál de estos dos Corresponde por ejemplo A ella Y cuál de estos dos Corresponde a este niño Como ya hemos traducido Lo que cada uno De estos niños Tiene en su lonchera No va a ser muy difícil Relacionarlos Bien Llegó la hora De poner a prueba Nuestro oído Vamos a escuchar un audio Y vamos a marcar Con un check Lo que cada una De estas loncheras Tiene Para esta lonchera Vamos a marcar En estos cuadrantes Para esta otra En estos cuadrantes Y para la primera En esta de acá De acuerdo A lo que se mencione Para cada una De estas loncheras Escuchemos atentamente Ahí donde estemos Y marquemos One I've got a red lunchbox What's in my lunchbox? Let's see In my lunchbox I've got a sandwich I've got some cherries And I've got a drink Of pineapple juice Two My lunchbox is blue Look inside I've got an orange I've got a sandwich And I've got a pear I haven't got a biscuit today Three I've got a purple lunchbox Let's see What's inside Ah I've got an apple Mmm That's good I've got an egg And I've got some grapes I've got eight grapes Muy bien Acabamos de escuchar Entonces Qué cosas hay En cada una De estas Loncheras Después de haber Marcado Las cosas que Se encuentran En cada una De estas loncheras Vamos a proceder A hacer unas preguntas Por ejemplo Aquí tenemos Algunos alternativos Que podemos utilizar Para hacer Las preguntas Un ejemplo I've got an orange I've got a pear What color is my lunchbox Ok Vamos a ver Tengo una naranja Muy bien Una naranja Lo tenemos aquí ¿En qué lonchera Se decía Que había una naranja? ¿En la primera? ¿En la segunda? ¿O en la tercera? Ahora I've got a pear Tengo una pera Aquí tenemos la pera ¿En qué lonchera Se decía Que había Una pera? ¿En la primera? ¿En la segunda? ¿O en la tercera? Ok Entonces Vamos a buscar En qué lonchera Coincide exactamente Tanto la naranja Y la pera Y vamos a responder Por ejemplo En este caso sería Your lunchbox is blue Muy bien Ahora tratemos de formular Otras tres preguntas Aparte De esta de acá Podemos utilizar Estas alternativas Para poder referenciar La lonchera Por ejemplo Podemos decir I've got an egg I've got an apple Y después What color is my lunchbox Vamos a buscar En qué lonchera Encontramos un huevo Y una manzana Y respondemos Your lunchbox Is red Is blue Or is purple Finalmente Tenemos por acá Un ejercicio Que tiene que ver Un poco con El artículo indefinido Y estas dos formas A O En Recuerden que en la parte gramatical Hemos explicado Que esta forma del artículo Va antes de consonantes Y esta forma va Antes de vocal Por ejemplo Biscuit Comienza con Consonante Por lo tanto Escribimos A La umbruegua Comienza con vocal Escribimos Esta forma Lo mismo Para esta otra Columna Muy bien Como un reto Para cada uno De vosotros Sería Practicar Todas las palabras Que hemos aprendido Asimismo También Las canciones Pues donde se hacen uso Del verbo Have got Y dentro de ello También están Las palabras Y finalmente También podemos considerar Este reto de acá Muy bien Después de toda esa teoría Ha llegado el momento De poner en práctica Con este reto mayor Lunch time Vamos a resolver Una serie de ejercicios Para pulir Nuestras habilidades En cuanto al uso Del verbo tener Have got Ok Comenzamos Number one Final circle The words Encuentra Y encierra En un círculo Las palabras Vamos a comenzar Por acá En el número uno Tenemos una lonchera Y buscamos por acá Lonchera en inglés Lunchbox Una vez que la encontremos Vamos a encerrar En el número cuatro Por ejemplo Tenemos un plátano Plátano en inglés Aprendimos Que es banana Buscamos por aquí Banana Encerramos en un círculo Y lo vamos a Tachar en esta lista Number two Look at the pictures And words above Write and draw Muy bien Mira las figuras Y palabras De arriba Ok De aquí arriba Se refiere Ahora Escribe En aquí En todo esto de acá Y dibuja Vamos a tener que dibujar Por aquí Por ejemplo Number one This is a lunchbox Y corroboramos Y corroboramos que la número uno Es Lunchbox Vamos a Escribir obviamente Separado Y aquí Ya tendríamos pues El número Uno ¿No? Lunchbox Listen to grammar number one Read a number of pictures I've got an apple And a banana Yo tengo Una manzana Y un Plátano Muy bien Ahora vamos a enumerar En cual de estas figuras Vemos que Alguien agarra Un plátano Y una Manzana Efectivamente Podemos ver Aquí Que está la número uno Una manzana Y un plátano Bien Veamos La número dos I have got a sandwich And a biscuit Tengo Un emparedado Y una galletas Vamos a buscar a alguien Que esté agarrando Un emparedado Y una galleta Tenemos aquí Galletas Biscuit Y por acá Emparedado Entonces aquí Tenemos que colocar El número Dos Number two Read the sentences Again Lee nuevamente Las oraciones Ok Aquí Estas seis oraciones Nuevamente Las vamos a leer Pero Tenemos que Encerrar En un círculo El artículo A Y tenemos que Subrayar El artículo And Eso Lo vamos a hacer En estas oraciones De aquí Number three Write I've got Or I haven't got Muy bien Esto lo aprendimos En la parte gramatical Así que Vamos a completar Aquí Con una de estas dos Alternativas Para poder responder Correctamente Podemos guiarnos De las expresiones Algunos están contentos Algunos están Sorprendidos Entonces De esa manera Podemos guiarnos Y utilizar Have got En estos espacios En blanco Siguiente lección Vamos a escribir Aquí debajo El nombre De estas frutas Y a su vez Vamos a pintar Estas frutas Número two Look and write Mira Y escribe ¿Qué tenemos aquí? En la número uno Es un tomate Entonces Vamos a escribir Su nombre en inglés Tomato Justamente Por acá Vamos con la número dos Tenemos una piña Piña En inglés Decimos Pineapple Lo tenemos Aquí Vamos a escribir En este espacio Pineapple Hacemos lo mismo Para las demás Figuras Help Charlie Find the check Bueno Ayuda a Charlie A encontrar El polluelo Join the letters Ch Une las letras Con el sonido Ch Muy bien Pasamos De este sonido A este de acá Y así Hasta llegar A este Finalmente Para poder encontrar Al polluelo Number two Write En este punto Únicamente Vamos a completar Estos espacios En blanco Con el sonido Que aprendimos En esta lección Wait and write ¿Se acuerdan De la canción Que hemos aprendido Con el uso Del sonido Ch Pues vamos a completar Estas líneas De acuerdo a la canción Que hemos aprendido Finalmente Ya con el skills time Vamos a leer Esta es otra historia Hello I'm Sally And I'm a pupil Soy Sally Ella es Sally Y ella es una Alumna This is my lunchbox Let's Look inside Esta es mi Lonchera Miremos Adentro Let's look Inside Bien Y por acá Ya podemos ver Que ella menciona I got two sandwiches Tengo dos emparegados Ok Y así vamos traduciendo Hasta el final Luego de haber traducido Todo lo que lleva Sally En su lonchera Vamos a poder Responder Lo siguiente What's in Sally's lunchbox Que hay en la lonchera De Sally Ok Vamos a marcar Con un check Si es que Lo que se menciona En el número Está Dentro de la lonchera De Sally Y si es que no está En la lonchera Vamos a marcar Una X Como menciona Aquí Number three Write Vamos a Escribir En estos espacios De acuerdo a estos números En el número uno Pone una X Por lo tanto Escribimos Una oración Negativa I haven't got A banana En la número dos Tenemos un check Por lo tanto Afirmamos Que tenemos Esto de acá En la número tres También vamos a afirmar Que tenemos esto Y en la número cuatro Vamos a negar Que tenemos esto En la lonchera Y ya para finalizar Este reto mayor Vamos a Encerrar La palabra Correcta En este caso Tiene que ver Con el artículo Indeterminado ¿No? El artículo Indefinido Bien Vamos a ver ¿Cuál de estos dos artículos Debe ir De acuerdo al sustantivo? Todo eso Ya lo explicamos En la sección Del classbook Vamos a hacer lo mismo Hasta la número seis Aquí Vamos a escribir Bien sea A o Am Uno de estos dos artículos ¿No? Dependiendo también Siempre de cómo comienza El sustantivo ¿No? O la siguiente Palabra Finalmente una sección Especialmente Para vosotros Que no tiene nada que ver Con las historias De los niños Que hemos aprendido Porque aquí Tenemos que responder De acuerdo A nuestra situación Por ejemplo La número tres Te pide Encerrar en un círculo La comida Que tú llevas En tu lonchera O aquello Que tú llevabas Como recreo En tiempos de clases Presenciales Escogemos Por acá Lo que llevabas Y finalmente Vamos a tener que dibujar Aquello que tú has Encerrado en un círculo Aquí arriba Eso es lo que vas a dibujar En esta lonchera En my lunchbox I've got Ojo Aquí muy importante El uso del artículo Indeterminado I've got Puede ser An apple ¿Ok? Cuidado con colocar I've got A apple Todo eso del artículo Lo hemos explicado En la sección Del classbook También Vamos a hacer Algunas referencias A lo que no tenemos No solamente Vamos a escribir Aquello que tenemos Sino Aquello que no tenemos ¿Ok? Por ejemplo Imaginemos Que no tenemos cerezas Como parte De nuestro recreo Chaves Entonces vamos a colocar Aquí I haven't got Chaves No tengo Cerezas ¿Ok? Cerezas 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 Cerezas